Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Esta semana Capricornio es otro de los signos que va a tener que cuidar mucho el estrés. Tal vez los resultados de los últimos meses no han sido los mejores y si a esto le anexamos los problemas que pueda traer la familia o las cositas que se te estén retrasando por una cosa o por otra, pues esto va a dar como resultado que andes un poquito nervioso. El mejor consejo que les puedo dar es que traten de llevarse bien con la familia porque puede ser de gran apoyo para ustedes. Y tranquilos, porque las cosas se van a arreglar, no crean que van a estar mal toda la semana. Pero si es importante que estemos listos a que vamos a andar un poquito enojones y la gente no tiene la culpa de nuestros problemas, mis angelitos. O bueno, tal vez sí un poquito, pero mis angelitos, la violencia lo único que hace es atraer más violencia. Así es de que respiramos hondo, contamos hasta 10 y tratamos de que no nos saquen de control esta semana. Y bueno, para los casados. Los casados más vale que tengan paciencia con su pareja, mis ángeles. Traten los temas que me les estén molestando, pero eviten los temas espinosos, esos que ya saben ustedes que detonan en grandes problemas. Evítenlos esta semana, mis angelitos. Si hay temas que tratar, encárguense de que sean esos temas de responsabilidades o cosas que ya saben ustedes que tienen soluciones rápidas y que no van a entrar en detalles de lo que me hiciste hace tantos años. Es que me has hecho, me has dicho, me has ofendido. Esas cositas las reclaman después. Pues esta semana vamos a ver más bien los temas de responsabilidades y los temas económicos, evitando, por supuesto, caer en la exageración. Ya saben, de que empiezan hablando de algo y terminan en grandes pleitos. No vas a estar de humor, Géminis. Así es de que de preferencia vamos a alejarnos de esas personas que todos se lo toman a broma. Que todo les da risa porque esta semana tú vas a estar muy serio y muy metido en el tema de resolver los problemas de casa. Bueno, ¿qué quieres? Tú eres responsable, pero no necesariamente toda la familia responsable. Así que más vale que respires hondo esta semana y te la tomes con mucha calma. Tu pareja puede ser de mucho apoyo y te puede ayudar a salir de los problemas si te tomas las cosas con calma. Créeme que tu pareja va a poner de su parte para que la semana se vaya en armonía. Pero aquí acuérdate que tú tienes que poner de tu parte. Tú eres otro de los signos a los que si trae problemas con la suegra, con los cuñados, con el suegro, qué sé yo, familia política, mejor evites a estas personas porque puede haber puntos de mucha fricción con tu pareja relacionados justamente con problemas de familia política. Eso por supuesto que no te exenta a ti de que sean problemas de tu familia que terminen haciendo que la pareja discuta. Traten de platicar, de dialogar y de evitar sobre todo los temas familiares. Si van a discutir algo, que sea lo que pasa dentro de casa, pero ya de papás, mamás, hermanos y demás, vamos dejándolos para la siguiente semana y si podemos evitar ir a casa de nuestra pareja, si ya sabemos que no nos llevamos bien con nadie, mejor mis ángeles, porque esta semana el horno no está para bollos con capricornio. Pero con tu pareja puede ser una buena semana si evitas andar de general de división. Ya sabes, haz esto, haz lo otro, no puedes hacer esto, no hiciste tal, no nos vamos a convertir en mamás ni en papás regañones, porque vamos a recordar que nuestra pareja ya tiene un papá o una mamá. Y si tenemos alguna cosita, ¿por qué discutir con nuestra pareja, mis ángeles? Les recuerdo que podemos decir las cosas sin discutir, con una sonrisa y en buen tono. Si nuestra pareja nos levanta la voz, nosotros la bajamos. Cada vez que grite más la pareja, nosotros bajamos más la voz y de esa manera los vamos a obligar a que bajen también ellos la voz. Pero nada de discusiones. Vamos a tratar de encontrar esta semana en nuestra pareja un apoyo, un cómplice, una persona que nos ayude y no una persona que nos ponga de malas y se convierta en enemigo porque no le parezca que nosotros estamos agresivos. Entonces ya lo sabes, a modular ese carácter en casa. Y bueno, en el amor para los solteros, mis angelitos solteros van a querer andar reviviendo pasados muertos, pero no porque vayan a buscar a las ex, más bien porque van a intentar buscar personas que sean similares a ese amor que me los dejó en el pasado o ese amor del que estuvieron muy enamorados. Eso no funciona así, mis angelitos. Todas las personas son diferentes y si se quieren enamorar vamos a entender que esa persona pues va a ser totalmente diferente. Yo no digo que no. Posiblemente físicamente puedan conseguir a alguien. Conozco un capricornio, en especial un varón, que se ha casado tres veces y sus tres mujeres se parecen tanto físicamente que uno bien podría pensar que son hermanas. ¿Y qué ha pasado? Pues las tres veces se ha divorciado, mis ángeles. ¿Por qué? Porque la persona que él buscaba o esperaba que fueran estas personas pues que creen no se puede porque pues la primera mujer simple y sencillamente pues es única e irrepetible igual que todos nosotros. Un clavo no saca otro clavo y no podemos hacer réplicas, mis ángeles. Así que los solteros, mucho ojo con esto. Esta semana pueden estar ustedes en un plan muy romántico. Sí, aunque no lo crean, mis ángeles. Pueden andar muy romanticones. Pero no muy dispuestos a entrar en relaciones sentimentales a largo plazo. ¿Por qué? Porque ustedes traen sus problemas, tienen cositas de las que van a estarse preocupando. Por lo tanto, no van a estar al 100% pensando en cositas de cariñitos. Pero sí, pueden tener sus nochecitas románticas y pueden salir por ahí porque de que traen personas interesadas en ustedes, las traen. El problema de Capricornio es que aparte de que son medios tímidos, son muy distraídos. Y muchas veces dicen, es que a mí nadie me ve, pero no se dan cuenta que alrededor de ustedes generalmente hay personas muy interesadas, pero son personas a las que ustedes no están viendo. Así que bien atentos esta semana porque el amor podría estar más cerca de lo que se imaginan. Ah, pero eso sí, ¿eh? Lo que siempre les digo, mis angelitos. No nos comprometemos si no estamos seguros. Ya saben, aquello que siempre les digo que hay que decir de qué va la relación. Para que después no andemos con problemas de que me prometiste y me dijiste y ahora dices que siempre no y eres una mala persona. Porque les recuerdo que Capricornio sí le interesa cómo lo ven los demás. Y si hay algo que odia Capricornio es que lo vean como mala persona porque no son malos. Pero en ocasiones son demasiado prácticos, mis ángeles. Y esto hace pensar que sí son un poquito maluchitos. Entonces ya lo saben hacer muy claros con las intenciones para que después no me les pasen facturas. Y bueno, hablando de facturas pero de las no sentimentales sino de los dineros. Aquí uno de los problemas que pueden llegar a tener esta semana que es lo que me los va a traer de mal humor es el tema económico. Si necesitamos reducir gastos o organizarnos mejor hay que hablar con la familia sin discutir. A Capricornio me le molesta muchísimo que me lo senta bien. Es decir, es que estás gastando mucho y Capricornio generalmente gasta en cosas que son para la casa. A Capricornio le preocupa mucho abrir su despensa y que esté llena. Le preocupa mucho que sus recibos estén pagados. Digamos que son más estructurados, más metódicos. Y de repente el ver el desperdicio dentro de la casa o ver que los recursos no se están utilizando bien pone de muy mal humor a Capricornio. Mi consejo para esta semana hay que hablar con la familia pero sin convertirnos, mis ángeles, en una pesadilla para la familia. Cuando decimos las cosas con modo a manera de sugerencia es más probable que la familia nos haga caso a cuando damos órdenes y nos ponemos en plan yo mando aquí. Así que si vamos a hablar de temas de dinero ya saben a manera de sugerencia. Me encantaría que gastáramos un poquito de menos luz. Yo creo que no nos cuesta trabajo salir de nuestra habitación y apagar el interruptor. Esto es bueno para todos porque si ahorramos luz vamos a tener más dinerito para comprar otras cosas. Hay formas de decir las cosas sin pasar coraje. Y esta semana tomando en cuenta que ya vas a andar estresado pues hay que buscar la manera de que el tema del dinero no se vuelva un pretexto para una discusión. Esta semana te toca cuidar te toca administrar y te toca sobre todo cuidar que los demás cuiden el dinero del hogar. Así que bien atento a no enojarte y como ya te digo hay que sugerir no ordenar y vas a ver que vas a tener un muy buen resultado. Por otro lado no es una buena semana para ningún tipo de inversión hay que guardar el dinero hasta que tengamos una mejor situación. Si ya no te puedes echar para atrás porque ya tienes algún negocio en puerta pues mis ángeles a revisar muy bien que van a firmar y hay que aclarar cualquier duda que pudieran tener. Tampoco es una buena semana para que arriesguen su dinero en préstamos así que a guardar ese dinerito en el banco y asegurarnos de que tenemos seguridad financiera este mes. Bueno, ¿qué quieres? No puedes decir farrar el dinero no es que se esté dando en árboles ahorita Capricornio. Pero tú sabes que las cosas están caminando y se te van a componer así que no te preocupes. En el tema del trabajo definitivamente si vas a tener una buena semana vas a gozar del apoyo de tu jefe y de tus compañeros. Es una semana en la que te vas a estar comunicando bien y sobre todo vas a estar lleno de ideas. Capricornio esta semana va a estar aportando estas ideas para hacer cambios para optimizar recursos para hacerse el trabajo más ameno más fácil pero aquí hay que tener mucho cuidado Capricornio con no comprometernos con lo que no podemos cumplir. Para ti tu palabra es muy importante así que si no tienes la seguridad de poder cumplir con las metas que se te están poniendo hay que decirlo nada de decir todo se puede y el optimismo y demás porque ser optimista y positivo es una cosa conocer nuestras limitaciones es otra muy diferente si vas a hacer promesas que sean realistas porque tú eres una persona que tiene los pies muy bien puestos en la tierra así que puras realidades esta semana hay nada de comprometernos con cosas que no podemos hacer espésima semana para buscar trabajo porque te quedarías con algún trabajo que ni siquiera te gusta y lo tomarías más bien porque te urge date tu tiempo si es que puedes hacerlo reparte currículum y asegúrate que esos lugares a los que estás llevando solicitudes de empleo en caso de que no lo tengas sean lugares donde realmente te gustaría trabajar porque esta semana corres el riesgo de ocuparte en cosas que no te van a agradar y bueno si eres un capricornio que tiene un negocio propio que es independiente asegúrate de no hacer demasiadas cosas a la vez porque podrías terminar no haciendo ninguna apuéstale a las cosas que ya están funcionando a esas cosas que ya tienes adelantada y mira que ya llegando el 2022 ya verás que nuevas cosas puedes hacer pero de momento concéntrate en cerrar bien tu semana bien mentalizado a que estamos en el último trimestre del año y ya no hay tiempo que perder entonces ya lo sabes en el trabajo no nos dispersamos y mucho menos nos arriesgamos con cosas que no sabemos si nos van a dar o no resultado con los compañeros aléjate de los negativos porque acuérdate que vas a andar un poquito estresado y si no le quieres dar cuatro frescas a alguno de tus compañeros mejor de lejecitos de los conflictivos y bueno en el tema de la salud pues por ahí tenemos nosotros a Neptuno y a Venus y creo que te van a mantener en muy buena salud pero cuidadito con la comida porque la atención que puedes traer esta semana te puede llevar a comer de más y ahí sí nada que hacer porque lo vas a pagar con dolores de barriga y otras molestias menos agradables todavía en lo referente a tu aparato digestivo que podemos hacer a cuidar la dieta y a tratar de no estresarnos esta semana para no pagar el precio cuida lo que te comes y aunque yo sé que los taquitos y esa dieta que tenemos en casi todo Latinoamérica es sabrosísima pero esta semana no te recomiendo sobrecargar esa barriguita más bien vamos a tratar de comer sano así no ganamos kilos y después no andamos renegando y bueno con la familia acuérdate que eso de andar de general de división no es muy buena idea yo aquí con frecuencia les digo que cuando sugerimos nos da mejor resultado que cuando ordenamos o tratamos de que la gente haga lo que nosotros queremos con capricorno esta semana el horno no va a estar para bollos y va a ser muy fácil hacerlos enojar además de que esta semana ustedes van a tener que tomar algunas decisiones importantes dentro de la familia que tal vez no sean del agrado de todos el consejo de la abuela mis ángeles pasen tiempo de calidad con la familia y en ese tiempo de calidad que pasen con la familia viendo una película jugando algo comenten esas cositas que me les estén preocupando o que no me les estén gustando con una sonrisa sin enojarse les aseguro que van a tener un buen resultado hay que suavizar el tono mis ángelitos y no se van a arrepentir porque cualquier cosa que les sugieran a la familia con toda seguridad los van a escuchar y se van a dar cuenta ustedes que las cosas pues no son para preocuparse demasiado mis ángeles tómense las cosas con calma esta semana y todo les va a salir magnífico pero no se olviden mis ángelitos que es mala semana para discutir con la familia sobre todo con la familia política si pueden evitar y es de visita a casa de la familia política mejor para qué para evitar que vayan a decir cuatro frescas que duelan y eso se les vaya a transformar en problemas que les van a durar toda la semana así que relájate Capricornio y entiende que no siempre puedes ser tú el que lo controle todo hay que darle oportunidad a la familia también de que contribuya con algo sugiriéndole en qué es en lo que te pueden ayudar si se trata de gastos tómate las cosas con calma pero hay que evitar pelear reparte el trabajo no te dediques únicamente al trabajo esta semana porque vas a acabar súper desgastado o desgastada date tu tiempo para tomarte un cafecito con alguna amistad para reírte un ratito y recuerda que en la vida no todo es trabajo y problemas así que equilibrar y garantizarte que la semana se te vaya rápido y con buenos resultados pero que no se te olvide sugerimos no ordenamos y recordamos que no podemos controlarlo todo ok bueno mis ángeles pues hasta aquí me quedo con Capricornio yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben mis ángeles si les gustó el video regálenme su like si no están suscritos a mi canal que están esperando se van a divertir hombre suscríbanse y bueno mis angelitos si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y entre más rápido crezcamos pues más tiempo va a tener la abuela para el canal y vamos a estar más divertidos pero bueno mis ángeles a cuidarse muchísimo y por favor que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo no se les olvide